Anteriormente en el video pasado le mostré que ya está totalmente disponible la personaje Anita gratis en la región de Brasil Y junto con ello otros premios de esta colaboración que si aún no han visto toda esa información por aquí ya estaré dejando la miniatura del video para que vayan a verlo en este momento Ya que en este video les mostraré premios que llegaron totalmente gratis a nuestra región de Latam Y junto con ello otras novedades más que llegaron a la región de Norteamérica Así que el día de hoy presentamos Gratis guerrera de la paz en evento fiesta angelical Y bueno pues amigos el día de hoy llegó lo que sería la fiesta angelical la cual de hecho va a estar disponible hasta el día 10 de julio Cabe resaltar que tendríamos que estar recolectando estos token para poder canjear lo que sería esta skin femenina Junto con ello también tenemos lo que serían algunas tarjetas de sala o un skin de la mascota Falco Y también tenemos lo que sería un maquillaje que de hecho vamos a ir a visualizar todas estas recompensas que llegaron el día de hoy Para nuestra región y menciono esto ya que para la región de Norteamérica lamentablemente este evento Fiesta angelical no se estaría implementando de igual manera por aquí nos dicen que tenemos una ala delta totalmente gratis hasta el día 31 de julio El cual nos dice que solo por iniciar sesión un día vamos a poder obtener lo que sería esta ala delta totalmente gratis Y es que efectivamente ya acabo de iniciar sesión y nos están dando por 30 días consecutivos Sin embargo si recorremos un total de 2000 metros vamos a poder obtenerla totalmente permanente Así que la vamos a obtener bueno de hecho yo ya la tenía dentro de mi cuenta Así que pues una vez más las vamos a obtener rápidamente por aquí Aparte de ello también llegó lo que serían premios totalmente gratis que van a poder visualizar por aquí El cual nos va a permitir poder reclamar lo que sería esta skin femenina Acabe mencionar que para poder intercambiar lo que sería esta skin femenina Tendríamos que iniciar sesión diariamente y también después de jugar nos estarían dando uno de estos tokens Aparte de ello vamos a tener lo que sería un re invita a un viejo amigo Y aparte de esto nos dice fin de semana voy a que también vamos a poder recolectar más de estos tokens Los cuales nos estaría permitiendo poder reclamar estas recompensas Que de hecho se las paso a mostrar rápidamente por aquí Como pueden visualizar tenemos lo que serían las misiones diarias Las cuales de hecho wow hay demasiados tokens Como pueden visualizar tendríamos que estar jugando un total de 35 minutos Para poder ir recolectando lo que serían estos tokens Por aquí me dieron 3 aparte de ello por aquí me dieron 3 más Por aquí tenemos lo que serían 3 más de estos tokens Wow está demasiado épico porque están que dan demasiados tokens Como pueden visualizarlo por ahí Aunque lamentablemente luego de finalizar lo que sería una partida Ya sean duelo de escuadras o lobo solitario Te están dando lo que serían uno de estos tokens angelicales Para que tomen en cuenta lo que sería esta información Sin embargo aparte de ello también notificarles que también tenemos lo que sería la tienda de intercambio La cual nos va a permitir poder reclamar lo que serían algunos de estos premios Entre ellos tenemos lo que serían cada una de las partes del skin femenina Que les paso a notificar por ahí como pueden visualizar Llevaría por nombre guerrera de la paz Cabe resaltar que nos piden demasiados tokens Sin embargo diariamente nos van a estar dando bastante tokens Para que tomen en cuenta lo que sería esta información Por ahí van a poder visualizar lo que serían las diferentes partes de este skin Para que me hagan saber en los comentarios Si realmente les gustó lo que sería el skin o no les gustó Cabe resaltar que esto ya estuvo llegando en otras regiones como evento web Sin embargo para nuestra región está llegando totalmente gratis Así que en lo personal yo les recomendaría que traten de recolectar lo que serían estos tokens Que como ya les acabo de mencionar al momento de ingresar en una partida Ya sea en duelo de escuadras o ya sea en lobo solitario Te van a estar dando lo que sería un token incluyendo lo que sería el modo clásico Así que en lo personal yo les recomendaría lobo solitario Porque es una partida que suele terminar en pocos minutos De hecho para ser más exactos de 4 a 5 minutos suele terminar una partida en lobo solitario Así que yo les recomiendo ese modo de juego Aparte de ello por aquí también tenemos lo que sería sesión angelical La cual nos va a permitir poder reclamar lo que serían medallas del pase elite Que actualmente tenemos dentro del juego Aparte de ello tenemos lo que sería el desafío angelical Que ya se los acabo de notificar Nos están dando 3, 6, 9 y 5, 14 y 5, 19 Y lo que serían 5 sería un total de 23 tokens Que están que nos dan diariamente Para que tengan en cuenta lo que sería esta información Sin embargo muy aparte de ello también notificarles Que llegaron premios totalmente gratis para esta región De hecho por aquí van a poder visualizar Que a partir del día de hoy 2 de julio al día 5 de julio Vamos a poder jugar una partida en modo clásico Una partida en duelo de escuadras Y una partida en lobo solitario Para poder reclamar lo que serían estas recompensas Cabe mencionar que solo estaría disponible por 3 días consecutivos Así que para las personas que sean de esta región Traten de reclamar lo que serían estas recompensas Porque está muy simple de realizarlo Simplemente tienen que jugar una partida en modo clásico En duelo de escuadras y en lobo solitario Que de hecho por aquí van a poder visualizar lo que sería este maquillaje Cabe resaltar que se lo van a poder equipar Tanto para personaje masculino como para personaje femenino Por ahí van a poder visualizar lo que sería esta información Aparte de esto también tenemos lo que sería el inicio de sesión Durante 5 días consecutivos Que ya el día de mañana nos van a estar dando lo que sería Una caja de elección de personaje La cual de hecho te va a permitir poder obtener Un personaje totalmente permanente Así que para las personas que sean de esta región Traten de iniciar sesión para que puedan reclamar Lo que serían estas recompensas Junto con ello también tenemos lo que sería la llegada de la mascota Falco Que de hecho por ahí lo van a poder visualizar Que la están dando totalmente gratis Y también tenemos lo que serían algunas cajas de armas De hecho tendríamos que estar sobreviviendo Un total de 40 minutos en cualquier modo de juego Para poder reclamar todas estas recompensas Aparte de notificarles que este skin De la mascota Falco La van a poder reclamar el día 4 de julio Al día 5 de julio Así que van a tener solo un día para poder reclamarla Simplemente tienen que iniciar sesión Sin embargo pues esas serían algunas de las novedades Que llegaron a la región de Norteamérica Y por cierto recordarles que por aquí tenemos Lo que sería el evento de revolución 4.0 Para que vayan reclamando lo que serían estas recompensas Junto con esto también recordarles Que lamentablemente para esta región Está llegando un evento web totalmente diferente A nuestra región De hecho este evento que les voy a pasar a mostrar Rápidamente por aquí No se ha implementado para nuestra región Y de hecho no se estaría implementando En el transcurso de esta semana Tal vez próximamente lo estén implementando Como pueden visualizar El evento lleva por nombre objetivo caído Cabe resaltar que este evento ya había llegado Para nuestra región Aunque con premios totalmente diferentes Cabe resaltar que este evento va a estar disponible Hasta el día 8 de julio Para que tomen en cuenta lo que sería esta información Nos muestran como premio principal Lo que sería este skin femenina Junto con ello también tenemos Un skin de la King Fischer Aparte de ello van a poder visualizar Lo que serían estas otras recompensas Que también tenemos lo que sería Un skin de mochila El evento funcionaría de la siguiente manera El primer giro tendría un costo de 9 diamantes Luego estaría aumentando lo que sería su precio Y tendría que estar girando lo que sería el evento Cada vez que estés obteniendo un objeto de esta bolsa Pues prácticamente estos otros objetos Estarían ingresando Para que tomen en cuenta lo que sería esta información Aparte de esto Por aquí nos muestran lo que sería una recompensa Que nos acaban de dar comida para la mascota Aparte de esto Por aquí les paso a mostrar rápidamente Lo que sería la skin femenina Que de hecho en lo personal Pues no me gustó demasiado Sin embargo por ahí les paso a notificar Lo que serían las diferentes partes de este skin Para que tomen en cuenta lo que sería esta información Ya que sería una de las próximas skins Que también estarían llegando para nuestra región Junto con esto también tenemos lo que sería La kingfisher La cual lleva por atributos Más uno de rango Más uno de precisión Y menos uno de velocidad de movimiento Para que tomen en cuenta lo que sería esta información Aparte de esto Pues prácticamente estas serían las únicas novedades Que llegaron para la región de Norteamérica Que de hecho también quería resaltar Otro punto muy importante Y es que lamentablemente para esta región No se implementó lo que sería la ruleta mágica Chico Pizza Para que tomen en cuenta lo que sería ello Ya que pues Garena Free Fire Está separando últimamente Lo que sería esta región De la región de Norteamérica Y de la región de Estados Unidos Y menciono esto Ya que esta región También se solía implementar Los mismos eventos Que se suelen implementar Tanto en la región de Sudamérica Como en la región de Estados Unidos Sin embargo pues últimamente Garena Free Fire Está separando lo que sería esta región Para que tomen en cuenta Lo que sería esta información Así que si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!